¡Gracias por ver el video! 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 Este es un acto protaculario que consta de tres partes. La primera de ellas será que el magistrado presidente de esta sala superior, don José Alejandro Luna Ramos, dará un mensaje, luego entregará la constancia y finalmente el presidente electo dará su mensaje para todos. Y bueno, también platicar con nuestros amigos del auditorio del trabajo realizado por el Tribunal Electoral que ha sido, como se ha señalado, de manera intensa y bueno, pues hay aspectos de que resaltar de este. Por ejemplo, tan sólo este año el máximo órgano jurisdiccional del país ha resuelto alrededor de 24 mil asuntos relacionados con la elección. Y bueno, pues estamos. Buenas tardes. Da inicio la sesión solemne de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ha sido convocada para esta fecha. Señor secretario general de Acuerdos, proceda a verificar el coro legal. ¿Y dar cuenta con el motivo de esta sesión? Por supuesto, presidente. En cumplimiento a su instrucción se informa que están presentes los siete magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y en consecuencia hay por un parasesionar en forma válida. El motivo de esta sesión solemne consiste en dar cumplimiento al ordenado en la resolución jurisdiccional sobre el cómputo final de declaración de validez y de presidente electo. De los Estados Unidos mexicanos correspondiente al proceso electoral federal 2011-2012 emitida el día de hoy para entregar al licenciado Enrique Peña Nieto la constancia respectiva, así como para emitir y entregar un segundo tanto original de la misma al archivo general de la nación por conducto de su directora general. Es la relación o el motivo de esta sesión solemne, presidente, señoras y señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Con la autorización de mis pares quisiera hacer uso de la palabra. Señor Enrique Peña Nieto, presidente electo de los Estados Unidos mexicanos. Don Juan Silva Mesa, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Señor Jesús Murillo Karam, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Don Ernesto Cordero Arroyo, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. Señor Leonardo Valdés Zurita, presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral. Don Alejandro Poiré Romero, secretario de Gobernación. Y a todas las altas y distinguidas personalidades que hoy nos honran con su presencia y que me es imposible mencionar nominalmente. Señoras y señores, muy buenas tardes. Hoy concluye un proceso electoral que ha ocupado intensamente a todas las y los servidores públicos de la Sala Superior y las cinco salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Desde octubre de 2011, durante 330 días, nos hemos dedicado mañana, tarde y noche, a laborioso estudio y resolución de cientos de miles de hojas que integraron los 23 mil 667 expedientes de los distintos asuntos que ingresaron al Tribunal Electoral relacionados con el proceso electoral federal 2011-2012. Tarea que se incrementó de manera considerable en los últimos días con el ingreso de 519 juicios de inconformidad y 58 recursos de reconsideración relacionados con los resultados electorales del citado proceso. Así como con el expediente de resolución jurisdiccional de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos. Por ello, expreso mi más sentido reconocimiento al determinado y profesional desempeño de cada una de las y los integrantes del Tribunal Electoral y el valiosísimo esfuerzo de todos los servidores públicos que aquí laboran, así como a la mano solidaria de magistrados de circuito, jueces de distrito e integrantes del Consejo de la Judicatura Federal. Gracias a su invaluable y decidido apoyo, hemos concluido con la ratificación y calificación de los procesos federales electorales. De igual manera, existe un deber de gratitud hacia la constante y puntual coordinación que en todo momento nos ofreció el Instituto Federal Electoral. A través de este acto, el Poder Judicial de la Federación, con el liderazgo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y este Tribunal Electoral, contribuye por tercera vez en la historia de México a la renovación de la vida democrática institucional. El proceso electoral federal representó un ingente desafío por la naturaleza de la contienda y la concurrencia, como nunca, de distintos procesos electorales locales. Frente a ello, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tomó, en tiempo y forma, las medidas necesarias para llegarse los recursos humanos, materiales y tecnológicos que hicieron posible desahogar, de manera pronta y expedita su labor jurisdiccional. Las y los mexicanos, así como cada uno de los actores políticos, tuvieron a su alcance, en igualdad de circunstancias, recursos legales idóneos para aprobar, alegar y salvaguardar sus derechos. Para su resolución, las y los integrantes del Tribunal Electoral, actuamos con la transparencia requerida, discutimos públicamente los razonamientos de nuestras sentencias, y con el debido respeto, mantuvimos siempre abierta la puerta de esta Casa de la Justicia Electoral para escuchar y considerar los alegatos planteados por cada una de las partes, nuestras sentencias, comprometidos por consolidar una visión progresista y apegada al mandato constitucional pro personae. Nuestras sentencias maximizaron los derechos político-electorales, no sólo de los contendientes, sino de la ciudadanía. Ello hizo patente un derecho vigorizado durante el proceso electoral en el que el debate político y el acceso a la información generaron las condiciones necesarias para que las y los electores se expresaran de manera libre en las urnas. Mediante nuestras resoluciones, basadas exclusivamente en el derecho y en el material probatorio aportado por las partes, se garantizó en cada una de las etapas del proceso electoral, la observancia de los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, independencia y certeza, a los que la actuación del tribunal electoral sabemos que está sujeta. Es así como el criterio de la justicia mitigó el vehemente dinamismo del proceso electoral que ya culminó. Las decisiones judiciales pusieron fin a las diferencias político-electorales en defensa del interés general. Sí, México vivió una intensa contienda electoral, en donde prevaleció, como es usual, el vigoroso contraste de ideas y la discrepancia partidista, que fueron moderados con la fortaleza de sus instituciones y la vigencia de la ley. Las disputas político-electorales se dirimieron por la vía jurisdiccional en la que las partes hicieron valer sus pretensiones. Nuestro deber se ciñó en definir a cuál de ellas le asistía la razón según las reglas del derecho preestablecidas para conciliar los diversos intereses y encaminarlos al beneficio de la comunidad. Y si bien el tribunal electoral tiene la última palabra en la materia, siempre tiene la primera de las manos, extendidas para trabajar por la nación. Ahora que ha quedado atrás la contienda electoral, es momento que la normalidad de la actividad estatal y la vigencia de la tolerancia democrática se haga vigente. Es el tiempo de la labor conjunta de las instituciones públicas para afrontar con responsabilidad y visión de Estado, moderación y sensatez los retos que el país atraviesa. Es tiempo del compromiso y de la acción ciudadana, de la concordia y la confianza, de la fortaleza de nuestra unidad como pueblo. Es el tiempo de México, un México que universalice con el ejemplo la máxima del ilustre juez y político jalisciense don Ignacio Vallarta. Cito, es la democracia hoy el espíritu del siglo, la necesidad de la época, la exigencia de la civilización. Distinguidas señoras y señores, nuestra Constitución establece el principio que el triunfo en los comicios es de quien más votos obtiene del electorado. Así, con esta resolución, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación refrenda jurídicamente la decisión ciudadana. Las y los integrantes del Tribunal Electoral nos empeñamos en cumplir nuestro indeclinable deber hacia las y los mexicanos. Aquí se rinden cuentas de ello. A través de nuestra actividad jurisdiccional y tras la experiencia acumulada de 25 años de justicia electoral mexicana, garantizamos el ejercicio de los derechos políticos electorales de las personas y los principios de constitucionalidad y legalidad de todos los actos electorales. Por vía de un desempeño transparente y mediante el uso racional de los recursos, apuntalamos la legitimidad de nuestras decisiones y sentencias, y con ello, la confianza ciudadana en la democracia. Hoy, con la firmeza del convencimiento del deber cumplido, afirmamos, las y los mexicanos tomaron su decisión. Nosotros, como órgano del Poder Judicial de la Federación, la protegimos y seguiremos haciéndolo responsablemente en cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución, sin reservas, sin dilaciones y sin presiones. Muchas gracias. Una vez señalado lo anterior, consulto a este Pleno en votación económica su anuencia para dos efectos. Primero, proceder a la firma de los dos tantos originales de la constancia de presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos y, en segundo lugar, para que una vez entregado uno de los mismos al licenciado Enrique Peña Nieto, este nos dirija un mensaje. Señor secretario general de Acuerdos, proceda, por favor, a recabar las firmas. Señor secretario general de Acuerdos, proceda, por favor, a recabar las firmas de la Ciudad 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 de la Ciud Gracias. 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 Sírvase pasar a recibir la constancia que lo acredita como tal. Gracias. Señor magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Magistrada y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Señor ministro, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Señor diputado, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en la 62ª Legislatura. Señor presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral. Señor secretario de Gobernación. Señoras ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Señores integrantes del Senado de la República y de la Cámara de Diputados. Señoras y señores, señores representantes de los medios de comunicación. La legalidad es fundamental para nuestro sistema democrático. La competencia electoral parte de un principio elemental. Hay reglas, tiempos y procedimientos. Todos los contendientes los aceptamos y tenemos obligación de respetarlos. Hoy, este Honorable Tribunal Electoral realizó el cómputo final y emitió las declaraciones de validez de la elección y de presidente electo. Con ello, concluye el proceso electoral para renovar el Poder Ejecutivo Federal. El ejercicio democrático del 1º de julio transcurrió en normalidad, en forma pacífica y ordenada. Fue una elección ciudadana en la cual más de 50 millones de mexicanos definieron el futuro que quieren para nuestro país. Fueron también los ciudadanos quienes vigilaron nuestra democracia. Más de 3 millones de mexicanos sirvieron a su país como funcionarios de casilla o representantes de los partidos políticos, supervisando y contando los votos. Reitero mi agradecimiento a los más de 19 millones de ciudadanos que me dieron su voto y, con ello, la oportunidad de encabezar la transformación de México. El cómputo de los votos fue un ejercicio inédito de certeza y transparencia. Con base en la nueva legislación, aprobada por todos los partidos políticos, en esta ocasión se recontaron los sufragios de más de 79 mil paquetes electorales, es decir, los correspondientes a más de la mitad de las casillas instaladas. Por su parte, este órgano colegiado desahogó y resolvió a detalle todos los recursos promovidos, garantizando con ello la legalidad del proceso electoral. Los mexicanos estamos orgullosos de tener sólidas instituciones que hacen valer la ley y son garantes de la voluntad de los ciudadanos. Quiero reconocer la participación que tuvieron en este proceso los candidatos de las demás fuerzas políticas. Fueron meses intensos de campaña donde tuvimos la oportunidad de expresar nuestras ideas y propuestas. Quedaron claras nuestras diferencias, pero hoy quiero destacar la más importante coincidencia. Todos queremos lo mejor para nuestro país. Al haber concluido el proceso, corresponde ahora enfrentar juntos a todos los mexicanos los grandes desafíos que tiene nuestro país. Es momento de iniciar una nueva etapa, la del trabajo corresponsable y de unidad en torno a México. Demostremos al mundo que en democracia sí es posible realizar transformaciones de fondo. Soy parte de una generación que ha vivido y se ha desarrollado en democracia. Nuestra democracia es patrimonio de todos los mexicanos de hoy y de mañana. Y como tal, debemos conservarla y fortalecerla. Estoy convencido que ha llegado el momento de dar el siguiente paso. Transformar una democracia esencialmente electoral en una democracia de resultados. Una democracia de resultados en la que el gobierno responda con hechos, obras y acciones a las exigencias de la población. Esa es la democracia que quiero para nuestro país. Vamos juntos por las reformas que México necesita. Que no se imponga la visión de nadie. Hagamos que impere el interés superior de la nación. Hagamos de nuestra pluralidad una fortaleza. Que nuestras diferencias sirvan para enriquecer las políticas que exige en este momento nuestro país. Es tiempo de mirar hacia adelante, de construir, de avanzar unidos. Es claro el mandato ciudadano. Los partidos y actores políticos debemos privilegiar el diálogo, el entendimiento y el acuerdo. La sociedad espera de nosotros una actitud responsable, madura y civilizada. Espera que colaboremos juntos por el bien y la unidad de la nación. Señoras y señores, de conformidad con la decisión mayoritaria de la ciudadanía y con el fallo definitivo de este órgano jurisdiccional, tendré la elevada responsabilidad de conducir el gobierno de la República para el periodo constitucional 2012-2018. Al recibir la constancia de mayoría, que me acredita como presidente electo de los Estados Unidos mexicanos, en los próximos días daré a conocer mi equipo de transición. En este marco, reconozco la disposición y colaboración institucional que ha ofrecido el ciudadano presidente de la República para asegurar que el cambio de administración sea ordenado, transparente y con plena estabilidad para el país. Para avanzar en la agenda legislativa, en las siguientes semanas entregaré las iniciativas de reformas para crear la Comisión Nacional Anticorrupción, para fortalecer la transparencia en estados y municipios y crear una instancia que supervise la contratación de publicidad gubernamental en medios de comunicación. Estaré atento a las deliberaciones de los legisladores en estas materias. Los próximos meses dedicaré a tiempo para planear y definir las acciones que permitan la concreción del proyecto que ofrecí en mi campaña. México tendrá una presidencia moderna, responsable, abierta a la crítica, dispuesta a escuchar y a tomar en cuenta a todos los mexicanos. Voy a reunirme con sectores representativos de la sociedad, con quienes tendré un diálogo abierto e incluyente a fin de ampliar la visión de país que juntos vamos a construir en los próximos años. Vamos a iniciar una nueva forma de gobernar acorde a las exigencias del México plural, exigente y participativo del siglo XXI. Vamos juntos hacia adelante. Tenemos playas, mares y litorales. Tenemos valles y extensas planicies que deben ser espacios de verdadera oportunidad para nuestra gente. Vamos juntos hacia adelante. México cuenta con bellezas naturales y culturales suficientes para convertirse en potencia turística global. Vamos a compartir con el mundo, nuestra cultura y tradiciones, el orgullo de ser mexicanos. Vamos juntos hacia adelante. Nuestro país posee el talento y la capacidad invaluable de su gente. Vamos a ser protagonistas globales, preparando y educando a las nuevas generaciones para triunfar en cualquier parte del mundo. Vamos hacia adelante. Vamos a recuperar terreno en el ámbito internacional. Vamos a unir el esfuerzo de todos para encaminarnos a ser una potencia emergente. Estoy seguro que este anhelo lo comparte la inmensa mayoría de los mexicanos que quieren una nueva etapa para su país, que saben que algo bueno está por suceder. A todos los mexicanos, hoy les expreso. Refrendaré su confianza cumpliendo mi palabra, con entrega, dedicación y resultados. Honraré el mandato ciudadano que me han otorgado. México necesita cambios de fondo en seguridad, desarrollo social, educación, crecimiento económico y proyección internacional. Trabajemos por la realización y felicidad de las familias mexicanas. Demos valor al trabajo de los mexicanos, porque así le daremos valor a todo México. Estoy consciente de las necesidades y urgencias nacionales, pero también conozco los anhelos y la esperanza que hay en el corazón de los mexicanos. Hay mucho México por delante. Depende de nosotros dar pasos firmes para ser un país líder, justo, fuerte y exitoso en el siglo XXI. Juntos todos, por encima de nuestras diferencias, hagamos realidad la gran hazaña, la de transformar a México. Es momento de ver hacia adelante. Es momento ya de escribir un nuevo capítulo de éxito en la historia nacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y muchas felicidades, señor presidente electo. Tengan la voluntad de aceptar eso. Si no existe inconveniente, solicitaría a la magistrada María del Carmen de Alanís Figueroa, al magistrado Manuel González López, al magistrado Pedro Esteban Penegos López, me hicieran el favor de acompañar y despedir en nombre de este tribunal al presidente electo Enrique Peña Nieto. Gracias. 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 Señor presidente, por favor. Gracias. Gracias. Muchas gracias. El segundo tanto original de la constancia de presidente electo que ha sido previamente entregada al licenciado Enrique Peña Nieto para su debida custodia institucional y posterior consulta. Ahora, quiero resaltar que por primera vez en los 25 años de la justicia electoral nacional, el Tribunal Electoral contribuye de manera directa al resguardo de la memoria de este documento esencial para la historia de nuestro país. Así, todos los integrantes de este tribunal garantizamos el derecho fundamental de acceso a la información de las futuras generaciones de mexicanos por venir, el derecho a esta información. Gracias. Muchas gracias, maestrada Alaniz. Muchas gracias, maestrado González Solapés. Muchas gracias, maestrado Pedro Esteban Penegos López. Al haberse agotado, el objeto de esta sesión solemne, siendo las 17 horas con 39 minutos, se da por concluida. Muchas gracias por su presencia. Pasen buenas tardes.